El presidente de Birmania ha declarado el estado de excepción en las zonas de la región central del país después de la muerte de al menos 20 personas a causa de la violencia interreligiosa. Los disturbios iniciaron el pasado miércoles por una disputa comercial y en ellos han participado cientos de personas. En los enfrentamientos entre musulmanes y budistas han ardido cinco mezquitas, una madrasa, una oficina gubernamental y varios comercios además de vehículos. El año pasado murieron 163 personas y más de 100.000 huyeron a campamentos de refugiados por la violencia entre budistas y musulmanes.